...libertadores, tomando en cuenta de que aún Barcelona no ha ganado, le faltan dos partidos, es verdad, pero están muy difíciles las emociones de seguir en carrera, pero los partidos perdidos en casa, o el partido perdido en casa, y los empates también a último minuto ante el conjunto de Pobresal en Chile, y también ante el mismo Talleres en Guayaquil. ¿Pensan esos antecedentes para ustedes? Buenas noches. Por ahí, sí, te podría decir que sí, porque fueron partidos que prácticamente los teníamos ganados, en un partido de tres puntos, que lo único que te da para seguir y dar pelea en la Copa es conseguir los tres puntos, sumar de tres. Por ahí se nos fue el partido en Chile, se nos fue el partido contra Talleres de local, que prácticamente estaba ganado, y bueno, con San Pablo es otro detalle, pero bueno, ahora ya no nos podemos lamentar, como dice el profe, hay que corregir lo malo que se hizo y seguir dándole pie a lo bueno, que esperemos que sea así, vamos a pelear, toca ir ahora a Ecuador a Guayaquil a jugar un partido que tenemos, y ahí toca salir a Brasil, y acá el equipo está mentalizado siempre en ganar. Por ahí hoy no se nos dieron las cosas, mala suerte, mala fortuna, dicen de la pelota parada, sí, nosotros también hicimos un equipo fuerte, un gol de la pelota parada que fue hoy, pero bueno, con detalles, corrigiéndolos y arreglando ciertas situaciones, vamos a mejorar muchísimo.